lectura del profeta jeremías esto dice el señor maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del señor será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia habitará en un árido desierto tierra salobre e inhóspita bendito quien confía en el señor y ponen el señor su confianza será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces no teme la llegada del estío su follaje siempre está verde en año de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto palabra de dios dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor será como un árbol plantado al borde de la sequía da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor no así los impíos no así serán paja que arrebata el viento porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos si se anuncia que cristo ha resucitado entre los muertos como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos pues si los muertos no resucitan tampoco cristo ha resucitado y si cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido seguís estando en vuestros pecados de modo que incluso los que murieron en cristo han perecido si hemos puesto nuestra esperanza en cristo sólo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad pero cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto palabra de dios el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san locas gloria a ti señor bajo con ellos y se detuvo en un paraje llano había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda judía de jerusalén y de la región costera de tiro y serón y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de dios bienaventurados los que tenéis hambre ahora porque seréis saciados bienaventurados los que lloráis ahora porque reiréis bienaventurados seréis cuando los hombres os odien cuando os expulsen os injunien y proscriban vuestro nombre con malo por causa del hijo de lo alegraos ese día y saltad de gozo que vuestra recompensa será grande en el cielo pues de ese modo trataban sus padres a los profetas pero hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto y cuando todos los hombres hablen bien de vosotros pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues queridos hermanos y hermanas en este domingo día del Señor veremos lo importante que son las palabras de Jesús sobre todo a sus discípulos para que así podamos transmitir esta hermosa bendición la sencindedad del corazón de hacer las cosas bien porque nosotros somos llamados a esa hermosa bendición para que descubramos el sentido de la vida pero también de hacer las cosas bien porque nosotros estamos paso por este mundo estamos de peregrinos porque nuestra vida está en el cielo y por eso las bienaventuranzas nos aclaran y nos dice lo siguiente aparte que el Señor está caminando en este lugar tan llano un gran número de personas que están prontas a escuchar las palabras de Jesús y una gran muchedumbre de pueblo de toda Judea de Jerusalén de la región costera de Tiro y Sidón es que la fama del Señor se extiende porque Él viene a escuchar el corazón a dar ese sentido de vida no a juzgar sino a motivar es por eso que tú y yo hemos seguido este camino del Señor Jesús y mire las promesas que hay bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios de aquella persona que actúa con sencillez con amor con entrega que ha pasado necesidades pero sin embargo su confianza está en Dios y le hará el reino de los cielos bienaventurados que tenéis hambre ahora porque seréis saciados que bonito es compartir el pan con el necesitado en nuestras parroquias lo conocemos como el pan compartido y es dar alimento a aquellos que no tienen nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos el alimento tanto como es el desayuno el almuerzo la comida pero hay muchos hermanos que han tenido que salir de sus países emigrando y muchas veces pasa un día no tienen que comer que bonito es poder ayudar a esos hermanos nuestros decirles que no están solos y así construimos el reino de Dios bienaventurados los que lloráis ahora porque veréis cuando buscamos a Dios ese sentido en nuestra vida se va toda tristeza y nos da signo de esperanza que podemos sonreír que podemos alegrarnos porque en las dificultades también estará la gloria de Dios es cierto que hay momentos de enfermedad pero que bonito es decir señor estoy enfermo pero sé que tú me puedes sanar y confío en tu amor y tu misericordia aquella persona que está con una dificultad económica señor estoy pasando esta necesidad pero tú me has dado un talento y sé que tú me vas a proveer un trabajo para poder crecer laboralmente es cambiar esas palabras y convertirlas en bendición aunque no las veamos ahora eso es fe proclamar lo que no veo pero sé que va a acontecer en la bendición no solamente en mi vida sino también de mis hermanos bienenturados seréis cuando los hombres os odien cuando os expulsen o injuriéis y proscriban vuestro nombre como valo por causa del hijo del hombre alegraos ese día y saltad de gozo que vuestra recompensa será grande en el cielo nuestra justicia está en Dios porque sabemos que la justicia de los hombres ha sido maltratada a veces por la corrupción por la mentira el engaño pero hay un Dios que respalda al inocente jamás se va a decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados por eso nuestra esperanza está en él acerquémonos a la verdad que nos hace libres nos recuerda el evangelio de San Juan capítulo 8 verso 31 es conocer amar a Dios y eso es lo que hacemos todos los domingos para decirle al Señor que somos de él que queremos dar lo mejor de sí pero ahora ¿qué pasará? hace unas advertencias aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios como lo dice en el verso 24 pero hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo entonces alguien preguntaría ¿es malo tener? no el problema es cuando el corazón se vuelve egoísta envidioso o pasa por encima del otro ahí corre riesgos hay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre sí es cierto cuando una persona tiene hay abundancia pero me encanta el ver a nuestros hermanos campesinos son personas llenas del amor de Dios de un experimento total que comparten el pan que comparten esos detalles de amor que que nunca dejan de ir al otro si no ha comido porque le invitan a comer Dios bendiga a ellos por ese servicio ese sentido de amor y humildad que nosotros también debemos aprender porque qué bonito es compartir con nuestro hermano poderle brindar un alimento el poder brindar la amistad el poder decirle ven compartamos esto juntos eso eso es lo que da más alegría porque vemos las bendiciones de Dios porque Dios es generoso hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto y cuando se dice la risa entonces dice entonces tengo que vivir amargado no el problema es cuando te ríes ante la injusticia o que pasas por encima del otro ten cuidado con eso la ironía hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros pues de ese modo trataban a sus padres a los falsos profetas lo que se llama la hipocresía el quedar bien con el otro porque es un personaje importante cuidado con eso todos somos importantes ante los ojos de Dios y nos dice la misma palabra traten a los demás como quisieran que os tratara como te gustaría que te tratara eso significa que tenemos que dar lo mejor de sí sin esperar a cambio nada el servicio el amor el de hacer las cosas bien nuestras acciones hablarán más que las palabras y veremos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas y en la vida también de nuestros hermanos en este domingo el Señor también nos invita a través del profeta la primera lectura de Jeremías el Señor nos hace una advertencia y escuchémosla bien maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor ahí está la respuesta no es malo tener amistad lo malo es cuando muchas veces confiamos más en el hombre y nos alejamos de Dios 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 nos llama al servicio a comprometernos a hacer las cosas bien que bonito es cuando le das el alimento al necesitado que el de compartir con nuestros niños con nuestros jóvenes el de enseñarles el amor la alegría la pureza el de enseñar y dar gracias a Dios que nos ha permitido llegar a cada corazón eso es lo importante el Salmo nos dirá dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor porque lo dice hecho de los apóstoles en él vivimos nos movemos y existimos y nuestra vida es de Dios pero cuidado con aquellos que aquellos que sean llegar por los impíos o que entra en la senda de los pecadores o está con la reunión de los cínicos cuidado con eso sino que esta persona que realmente es fiel al Señor se goza en la palabra en la ley del Señor y siempre esas palabras de Jesús hacen eco en el corazón y así será como un árbol frondoso que llevará la bendición a sus hermanos veremos como la segunda lectura en Corintios San Pablo nos aclara de la resurrección del Señor que el mismo Señor nos viene a salvar pero algunos no creen en la resurrección que incluso dudan de la fe y por eso nos dice el texto si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos pues si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido y algo que afirma San Pablo seguís en el pecado porque es la forma en que el diablo viene a seducir a engañar para que la gente viva como quiera y eso es un riesgo pero sabemos que nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios sabemos que nuestra vida tiene que ir más allá porque aquí estamos de paz nuestra vida está en el cielo y nos dirá si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad pero como tenemos que ir más allá y que nos dirá San Pablo pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de todos los que han muerto para que nosotros podamos encontrar la vida eterna las promesas de Dios y por eso en este domingo vivimos grandes regalos bendiciones porque hemos vivido nuestra fe y damos testimonio de la maravilla de Dios en nuestras vidas y así cuando celebramos la Eucaristía también impregnamos a otro de esa gracia de Dios de decirle Señor gracias por la vida de mi hermano y de todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas porque daremos testimonio de su amor ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Padre del Señor te da muchas gracias por tantas bendiciones y regalos que nos das hoy queremos entregar nuestra vida nuestro corazón nuestros pensamientos hoy queremos recibir esas palabras de fe de esperanza de tu Hijo Jesús que nos invitan al reino a la sinceridad del corazón pedimos a la luz del Espíritu Santo vencer el pecado todo lo que daña y destruye a la humanidad por eso clamamos el Espíritu Santo para conocer la verdad que nos hace libres y poder entender tu designio de amor de cómo podemos llegar a cada corazón a cada hermano y hermano para que tú mi buen Jesús puedas sanar las heridas porque en ti encontramos la vida ven Señor Jesús para que sepamos nosotros administrar lo que se nos ha encomendado cuidar nuestro planeta tierra cuidar la vida del ser humano ser buenos administradores para saber cuidar lo que se nos ha dado de dar gracias por esta hermosa creación el de cuidar la vida de mi hermano de mi propio gracias por papá mamá hermanos y a ti que has sido llamado el sacramento del matrimonio el esposo cuidando a su esposa y la esposa cuidando a su esposa de cuidar la familia que es bendición para la sociedad el de orar por las naciones y los gobernantes porque si no está Señor que será la humanidad que si muchas veces se generan guerras odios odios egoísmos competencias que dañen y destruyen el corazón enséñanos a ser fiel a tu llamado el de poder mirar a la luz del Espíritu Santo esta vida que es un don que viene de ti regalos que transforman el corazón para que juntos veamos la gloria ahora nos preparamos para esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre Amén la misma palabra nos invita que donde está el corazón habla la boca si haces las cosas bien grandes bendiciones verás en tu vida pero es el contrario estás lleno de egoísmo de envidia de celos hay un gran peligro que destruyes tu vida y el peligro de la condenación por eso busquemos a Dios hagamos las cosas bien y veremos grandes bendiciones en nuestra vida y en la humanidad feliz día domingo día del Señor y y y y y y